La puerta vaquero que comienza el goleadero Este es el cordonadino que quiero brazo al encuero Cuero, pita, pita y cuero Me voy a decir que mi mano me pudo a ni el sombrero Por ahí viene un diarro, viene bien montado Es de vista alegre, véngale cuidado Por ahí viene un diarro, viene bien montado Es de vista alegre, véngale cuidado Ay que sí, que no y que sí Es de vista alegre, es puro control Ay que sí, que no y que sí Es de vista alegre, es puro control Ay que sí, que no y que sí Ay que sí, que no y que sí